La idea de convivir con los hijos tiempo de calidad cuando papá y mamá trabajan puede parecer remota, sin embargo, todo es cuestión de aprovechar al máximo el tiempo que tienes, pues a pesar de que llegues tarde a casa, andes siempre con las prisas o trabajes mucho tiempo en la computadora, aún así puedes lograr convivir con tus hijos. Llega siempre a leerles un cuento, así sea que solo los veas antes de dormir, que sepan que esa actividad es algo con lo que pueden contar. Escuchar tu voz antes de dormir es algo que les llenará el corazón. Si estás en casa, tómate 10 minutos cada hora para dejar tus actividades y abrazar a tu pequeño. Hazle cosquillas, cántale una canción, lo que sea que se te ocurra. A veces lo único que quieren es sentirnos. Si vas a trabajar en la computadora o a ver la tele, siéntalo a tu lado. Por el simple hecho de tenerle cerca, significará mucho. Aprovecha para estrechar lazos en cada oportunidad que tengas. Siéntate con él o ellos a la mesa a la hora de comer y no dejes que cada quien lo haga por su lado. Ayúdale a ponerse sus zapatos. Reselva un día a la semana o más si tu agenda lo permite para convivir. Pero ese día no cargues con el celular ni abras tu correo. Que sea exclusivo para ellos con suma seguridad.